Si estás planeando salir de viaje y el continente europeo, ¿te parece una opción tentadora? Por sus múltiples destinos turísticos, te decimos en qué mes del año es más barato reservar tu vuelo y hospedaje. Para planear tu viaje a Europa, es recomendable primero hacer un presupuesto eligiendo qué destinos del continente te gustaría visitar. Una vez decidido esto, podrás comenzar a cotizar los precios de vuelos y hospedaje. Teniendo en cuenta que la temporada alta de turismo en ese continente es los meses de junio y julio, evita buscar reservas en ese momento del año. Entonces, el mes más barato para visitar Europa es en febrero, ya que durante dicho mes puedes reservar tu boleto de avión al continente por un precio más económico. Te recomendamos planificar una ruta turística según tus elecciones, luego cotizar los viajes que salen desde Cancún, pues este destino tiene varias conexiones con los aeropuertos europeos y los vuelos algunas veces son más baratos en comparación con la Ciudad de México. Por último, recuerda no reservar vuelos en fin de semana, pues esto puede elevar el precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!